Buenos días chicas, bienvenidas al séptimo día de vlogmas Hoy me voy a París, así que me estoy preparando Ha sido todo, ya sabéis, muy de sopetón Ayer terminé la maleta Todavía no siento, no siento la realidad de que me vaya Pero estoy muy ilusionada, me hace de verdad muy feliz este viaje Aunque sean dos días, creo que va a ser muy guay Me voy con Paus y luego está allí también Lola Que se ha ido a París, así que chulísimo Porque vamos a hacer planes allí las tres, creo que va a ser muy guay Ya os comenté que nunca había estado en París, o sea, es un viaje Amo, amo, así que nada, me he hecho un poco de skin care Que de verdad, o sea, no os puedo recomendar más la línea de face gloss Me he echado el tónico Este serum para mí es lo mejor, pero lo mejor Luego está la cremita, que es esta de aquí Que es súper hidratante, pero no se siente pesada Tienen el limpiador, que es increíble Este serum de aquí de vitamina C Bueno, me chifla, o sea Yo que tengo la piel bastante sensible Es como que me deja la piel muy suave No se siente pesado No sé cómo explicaros, me va fenomenal Obviamente no os lo puedo recomendar más Es increíble, es increíble El packaging es brutal Bueno, que me está encantando, básicamente Me quería arreglar un poquito Mi idea es seguir subiendo vídeos Obviamente todos los días A ver qué tal el wifi del hotel Voy a rezar para que sea un wifi decente Porque ya sabéis que en los hoteles hay unos wifi terroríficos Así que rezaré para que sea un wifi bueno ¡Suscríbete al canal! Vale chicas, ya estoy vestida Me he puesto al final este vestidito así como lencero Debajo del jersey Porque creo que le da como un toque Un poco diferente, ¿no? Más fashion Me he puesto también el pañuelito que me compré De Pull&Bear Y debajo llevo el collar de Lulas Lulas Que me parece súper guay Creo que me voy a pasar un poco la Dyson En la parte del flequillo Esta noche me he hecho mis calcetines O sea que la onda es de calcetines Pero Para el flequillo Me voy a pasar un poco la Dyson ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en el aeropuerto Vamos a desayunar Hemos llegado bastante pronto Porque estábamos nerviosas Previsoras Porque es puente Entendéis Y no sabíamos qué cola había La cola era nula No sabía En el栄 álido Si nos heatemos Pero El La La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, chicas, estoy alucinada! Vamos a bajar ahora a comer algo porque nos morimos de hambre Pero... ¡Oh, my God! ¡Qué chulo, chicas! ¿Qué tal? Estoy nerviosa, voy a ver la Torre Eiffel Todavía no, todavía no Hablar con el club ¡No! ¡Es real! ¡Qué real! ¡Qué real! Estamos en la habitación Me acabo de pegar una ducha Necesitaba pegarme una ducha Estoy bastante cansada, pero... Estoy muy feliz Estoy muy feliz de estar aquí París está impresionantemente bonito De noche Quiero que sepáis que yo nunca había estado en París Técnicamente Porque estuve de pequeña, muy muy pequeña Que fui a Disneyland con mis padres No me acuerdo de nada, obviamente Así que me ha hecho mucha ilusión Y creo que es como un viaje muy especial Porque como ha surgido así Pues un poco de improvisto Al final son pocos días Tampoco vamos a poder ver muchísimo Pero siento que al final es un viaje de amigas Para disfrutar Viajar con amigas también se siente muy diferente Creo que va a ser muy guay Hacía bastante frío ahora Entonces... Bueno, yo ya sabéis Estoy un poco sensible Porque cuando me va a venir la regla Estoy como sensible Pero... Dentro del frío que hacía Era aceptable Entonces, mañana nuestra idea es levantarnos prontito Rollo siete y media Desayunar e ir a por todas Vamos a recorrer París andando Tenemos lo del metro Que hemos cogido como un bono de diez viajes No sé si será como lo más económico Yo creo que sí Realmente Porque el tráfico aquí es una locura O sea, si queréis ir en taxi Cabi y todo eso es bastante caro Y encima Hay muchísimo tráfico Entonces creo que lo más rentable Sin duda es el metro Y no es nada lioso Ni nada Tampoco hay tanta, tanta, tanta gente No está mal ¿Sabéis? Así que... Bueno, esa es mi recomendación Nuestra idea es mañana de sopatear Luego a las 12.45 Tenemos reserva en Cargonis Entonces mañana os llevaré conmigo Os contaré qué tal Es como un sitio así Famosillo De pasta Ha reservado paus Y a ver qué tal Tiene muy buena pinta Voy a seguir contando Mientras que me hago el skin care Sé que no son los mejores planos No me he traído trípode Pero aquí una Se las ingenio como puede Yo creo que ahí estáis bien Realmente me he traído mis productos de face gloss Porque me están flipando Nada, chicas Aquí es todo bastante caro Bastante, digo bastante Porque ahora mismo Hemos pedido un room service Y vamos a pedir un salmón Que son 28 pavos, creo Pero vamos, que todo rondaba esos precios O sea, no es barato Mis cielas No París es bastante caro Pero bueno Al final tampoco vamos a estar mucho Y intentaremos aprovechar La verdad que me hace bastante ilusión El poder haber viajado a París En Vlogmas Porque creo que es un contenido chulo Y como único y muy especial Y al final todo queda registrado Es como tener un documental De lo que haces Así que estoy muy contenta De que justo me haya pillado Grabando Vlogmas Mira, chicas Por fin Room service Peace Nyaam Es que está ahí Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.